El nombre de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, está, ya lo saben, en boca de todos. La esposa de Pedro Sánchez ha gozado de privilegios que ningún español, oigan, ha conseguido. Como, por ejemplo, ser directora de una cátedra de la Universidad Complutense, oigan, sin tener licenciatura. Esto sin mencionar que le acusan de aprovecharse, presuntamente, de la influencia de su marido para promocionar su máster en eventos donde ha participado el mismo rey de España. Las informaciones que se han desvelado sobre Gómez, desde que se supo que podría estar presuntamente involucrada en una trama de corrupción, han dejado al descubierto a la mujer de Sánchez, el máster de Begoña, en la Complutense. Es uno de los temas que más ha dado que hablar y del que han salido salpicados más de uno. Entre ellos, el rector Joaquín Goyache, que es de quien hemos estado hablando anteriormente en este programa, imputado, como saben, en la investigación. Pues bien, ahora ha salido a la luz que Begoña Gómez cargó una suma importante de dinero a la Complutense. La mujer de Sánchez cargó a la Universidad 128.714,89 euros en gastos de comidas, de viajes, de publicidad y la plataforma de su cátedra. En fin, gastos y movimientos que cargaron a la Complutense. Y les podemos contar más, quédense con esta referencia, entre las otras muchas referencias, que ya se han contado en este programa sobre cómo sacaba dinero a las puertas, presuntamente, la mujer del presidente. Pero vamos con un asunto también de hondo calado. El pacto mundial aliado de Begoña Gómez. Miren, firmó en 2022 con el gobierno para evaluar las ODS en empresas españolas. María Montero. Bueno, ya realmente, y además me vuelvo a señalar el informe de la Complutense, que es donde aparecen los convenios que ella establece con la cátedra extraordinaria. Los patrocinadores son la Fundación La Caixa y Seguro Reale. Eso ya lo tenemos seguro. Pero luego, además, a lo largo de las actas que aparecen en este informe, hablamos de tres actas en concreto, se está hablando efectivamente de tener convenios con la Cámara Española, con Pymes, con diferentes instituciones. Participa incluso en los cursos de verano de la Universidad Complutense. Es decir, que la cátedra de Begoña se va moviendo en diferentes escenarios. Claro que participa también en esta Organización Mundial de Turismo, que es de donde viene precisamente otro hilo que se está también investigando respecto a ese encuentro que Begoña tiene en San Petersburgo, con el que era el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, que también está citado a partir de dentro de unas semanas para comparecer. Pero también ahí aparece la que es portavozo del gobierno socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que era la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y también curiosamente en esta reunión. Es decir, se van sucediendo eventos mundiales de turismo donde coinciden el CEO de Globalia, esta es ministra Begoña Gómez. Ella, digamos que siempre está como en el núcleo duro, vinculando lo que tiene que ver con lo que vendría a ser posteriormente esta cátedra, porque la cátedra empieza en el 2020 a gestionarse como se adjudica. Y por otra parte, las reuniones previas que había tenido, digamos con la Yesen del Turismo, donde tiene importantes contactos.